El alcalde de Chiclana, José María Román, la directora de Concert Music Festival, Débora Casillas, la presidenta de Cruz Roja en la provincia de Cádiz, Carmen de Lara Villar, y la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, María del Mar Diez, han presentado en el Ayuntamiento de Chiclana la sexta edición de la Gran Gala Solidaria de Cruz Roja, que se celebrará el próximo 31 de julio en Concert Music Festival Santipetri. Un evento que contará en esta ocasión con las actuaciones de Israel Fernández y Rosario La Tremendita, y que dará inicio a partir de las 21 horas para aquellas personas que asistan a la cena y el espectáculo y a las 22.30 horas para quienes sólo adquieran sus entradas para el espectáculo de música. Durante la presentación, en la que también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Ana González, y el presidente de Cruz Roja en Chiclana, Antonio Piñero, el alcalde ha destacado que se está hablando de un evento muy importante por el que hay que agradecer a Concert Music, Fundación Cajasol, Cruz Roja y Asociación de Trabajadores Autónomos, su implicación en esta iniciativa. Para nosotros es un placer poder contribuir a la ayuda y al desarrollo de las actividades que hace en Cruz Roja. Estamos muy contentos y seguimos trabajando para que cada año, así sea, y podamos participar en esta Gala Solidaria. Y bueno, este año podremos disfrutar en la Gala Solidaria de la actuación de Israel Fernández y de Rosario La Tremendita. Las entradas ya están a la venta, se pueden comprar mesas, se pueden comprar individuales y se pueden comprar en Ticketmaster. Y nada, esperamos que este año sea todo un éxito para contribuir con todo, con lo que se comparte la recaudación a Cruz Roja. Poner nuestra ganita de arena en este proyecto, para nosotros es muy importante desarrollar actividades en colaboración con entidades público-privadas, como es este caso, que está el Ayuntamiento, está la familia Casillas, está una entidad tan importante como Cruz Roja y como no, a Tano, que nos ha podido venir Lorenzo Amor. Como sabéis, fomentar la cultura es uno de los puntos fundamentales que tiene la Fundación. Y para nosotros, que la familia Casillas nos haya dado la oportunidad de poner nuestro granito de arena en el concert, pues es importante, ¿no?, porque está dentro de nuestra seña de identidad. Aprovecho para dar la enhorabuena a los dos, porque creo que también es fruto de la colaboración del alcalde de esta ciudad, de José María y de Rafa y de su familia, que han puesto a Cádiz y a Chiclana como punto fundamental de los festivales, que fomenta el desarrollo económico, que para nosotros es importante, y como no el turismo, yo creo que una empresa familiar que haya tenido esa iniciativa, yo creo que cada vez que podamos lo debemos de destacar, para que haya otras muchas que se pongan y que lo hagan, porque yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, y luego la importancia de la acción social como ejecutador de las actividades que hacemos, ¿no? No voy a hablar de Cruz Roja, porque todos los conocéis, pero sí, bueno, pues destacar la labor que hacen, y cómo no, en un sitio donde estamos, que es Cádiz, ¿no?, que es puerta de Europa, ¿no? Y yo creo que hay que destacar en la medida en la que podamos, cada vez, pues la labor tan importante que hacen para todos y sobre todo aquí en Cádiz. Decir que, bueno, que la Fundación Cajasol siempre tendrá la mano atendida para estos tipos de actividades, la medida de nuestras posibilidades, y termino, pues, animando, ¿no?, animando a la gente a que compre entradas, que hay entradas de muchos precios, ¿no?, que nos adaptemos y que animen a la gente, porque es verdad que el cartel, pues, es un cartel muy bueno, Israel y Rosalda Tremendita, sabéis que nosotros tenemos mucha debilidad con el flamenco, ¿no?, y que para nosotros el flamenco es una seña de identidad de Andalucía y la Fundación, pues, siempre apoyará este tipo de cosas. Bueno, quería darle las gracias a Débora en representación de tu familia. Por supuesto, forman parte ya de la familia de Cruz Roja, solamente tenemos palabras de agradecimiento. Como decía María del Mar, hay que ir haciendo uniones, empresas, empresas privadas, ahora no me salga la palabra, se me ha ido, perdón, pero, bueno, que tenemos que llegar a firmar convenios, ¿no?, que al final todos nos enriquecemos de esos convenios. Entonces, agradeceros de corazón esta sexta edición que contáis con nosotros y muchas gracias. Ayudaremos al máximo de personas, seguro, llegaremos a muchos proyectos, ahora que hay tantos problemas para pagar un recibo de la luz, ¿no?, o para esa cesta de la compra que cada vez cuesta más trabajo llenar. Así que muchas gracias de corazón. A María del Mar, lo mismo te digo, María del Mar, gracias por abrirnos también las puertas de tu casa siempre, sabemos que podemos contar con vosotros. Bueno, y a Antonio, agradecerle por existir, agradecerle por poner a Chiclana en el punto de mira, por mirar además siempre por la provincia, no quedarse solo en Chiclana, ¿no?, sino que lo hace extensible a todos, eres un visionario para mí, tienes las mejores playas del mundo, tienes el mejor concierto del mundo, así que gracias de corazón. Y muchas gracias a todos. Espero que os animéis a participar de ese día grande, como decía Débora, creo que hay ocho tipos de entradas, ¿no?, con distintos precios, y bueno, animaros a que vengáis a pasar un buen día con nosotros. Festival sostenible, reconocido varias veces, con sello de sostenibilidad que no tiene ningún festival, y también festival solidario, que es donde yo me quería también parar en un momento. Bien, pues, festival solidario que se hace desde Cóncer, desde Auntamiento, desde Cruz Roja, y sobre todo desde la ciudadanía. Por eso, invitamos a que se compren entradas, porque este dinero va para Cruz Roja, y esto es posible gracias a la Fundación Cajasol, y gracias a Cóncer, y gracias a Lorenzo Amor, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con muchos autónomos que colaboran, por tanto, para Cruz Roja. Pero sobre todo, le voy a decir esto de una cosa, esto se hace porque funcionamos como un grupo de amigos. Aunque uno represente al Ayuntamiento, otro Cajasol, otro Cruz Roja, o Cóncer, al final esto es un grupo de amigas y de amigos, porque no puede ser de otra manera para que confluyan los astros, y se dé la coincidencia de hacer lo que se está haciendo en Chilana, año tras año, y que queremos, además, pues que esto siga mínimo diez años más, pues esto tiene que ver, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la relación de entendernos todos que estamos en un proyecto compartido. Ese es el gran espíritu que hemos sido capaces de conformar aquí, en Chilana, y yo creo que ahora, pues eso, lo que toca es que el día 31, a partir de las nueve que se abre la puerta, el día 31 de julio, fin de mes, pues tenemos este gala solidaria, una gala solidaria importante, sobre todo, para todas esas personas que necesitan de las atenciones de Cruz Roja, y de tantas personas que son magníficamente atendidas. Nosotros estamos encantados con Cruz Roja, estamos encantados con Cajasol, estamos también encantados con Lorenzo, que es un gran, una gran persona, un gran personaje, y estamos especialmente encantados, como no, con Concert Music Festival, con la familia Casilla Menacho, y con todo lo que ha supuesto de entrada, de nuevo aire fresco, de esa perla, de esa guinda que siempre le falta a lo mejor, y bueno, creo que todos somos conscientes de que Concert Music Festival ha venido a generar un ítem más en lo que es Chiclana, y por tanto, muy agradecido. Así que gracias a todos ustedes, y bueno, como hemos dicho, 31 de julio, a partir de las nueve, se pueden comprar las entradas, hay entradas casi de todo tipo, vamos a colaborar, que es importante, y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir siendo solidarios, vamos a continuar siendo sostenibles, y vamos a seguir incorporando muchos poquitos a Chiclana para este gran proyecto que es Chiclana, y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Hay que resaltar que las personas interesadas en asistir a este evento pueden obtener mayor información y adquirir sus entradas en la página web de Concert Music Festival, indicar que los asistentes podrán adquirir sus entradas solo para el espectáculo o bien para la cena y el espectáculo.